... Realizamos el contacto informativo a esta hora desde la autopista Francisco Fajarde, específicamente a la altura de Antímano, sentido oeste, este lugar, en el que fue localizado por funcionarios de la Policía de Tránsito el cuerpo de una dama, justo detrás del refugio de motorizados. La dama de 25 años de edad aproximadamente, presenta múltiples heridas por arma blanca a la altura del abdomen. Se encuentra vestida con un pantalón de jeans y una camiseta color negro. La fémina de tez blanca y cabello color castaño oscuro no tendría identificación ni objetos de valor. Importante destacar que con este caso se eleva a 30 el número de mujeres asesinadas en la Gran Caracas en lo que va del año.